Beethoven comienza a escribir un nuevo concierto para piano, estimulado por el éxito que había alcanzado en diciembre de 1808 con el estreno del concierto número 4. Enseguida, sin embargo, ha de interrumpir la composición por el bombardeo y consecuente ocupación militar de Viena por parte del ejército de Napoleón. Durante unos meses, Le Todén se dedicó a escribir diferentes cadencias para sus conciertos anteriores y cuando la situación política y militar se calmó, pudo terminar definitivamente este concierto número 5. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días